Hola a todos, hoy vamos a jugar a un juego llamado WP QWP, bueno un juego así de esto tío, un juego malísimo, de carrera, de atletismo Y tío, es el peor juego que he visto en mi vida, los controles tío, es que... Joder, a ver si puedo correr 10 metros, vale, pero joder, es que tío, esto es una mierda Vamos, no tío, venga, vamos Joder, venga pasito, pasito, nada Y ahí, mierda Joder, macho Joder tío Vamos, ahí va Joder, venga, interrumpa la pena Joder, macho tío Esto que es Nada Esto si que es una mierda de juego tío Ahí No, 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 venga, venga, miren la tía Bueno Vamos Así ¡Vamos, vamos! Joder, tío Os dejaré el link del juego Este en la descripción, tío Es que es una puta mierda Bueno, tío, me acabo ya en tu Me cago en su padre ya, tío Esto, esto que es Por eso no tienen que dejar Coger ordenados niños de cuatro años, tío Porque crean estos juegos, ¿sabes? Y esto es que vamos Venga Nada, tío Pero tío, es que de lisa el pie Joder Ay Oh, dear, tío Joder, tío Pero esto que mierda de juego, eh, macho Joder, si es que Mi prima de un año Hace un juego mejor que esto, tío Madre mía Bueno, ya, 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 ya paso, tío La mierda del vídeo Espero que os haya gustado Y que le den por culo Esta mierda, tío, ya Adiós La mierda del vídeo La mierda del vídeo La mierda del vídeo La mierda del vídeo La mierda del vídeo